Este, acérquense, no, no hacemos ningún daño Sí, y bueno, esta siguiente canción es The Cut Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper Es The Cut y habla sobre una maldición que no se puede romper